Buenas tardes, esta es una transmisión en vivo para TV Perú y todas sus señales. En estos momentos, desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, el señor presidente de la República condecorará con la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el Grado de Gran Cruz al ingeniero Tomás Unger, divulgador científico y periodista, a la doctora Ruth Marta Shady Solís, arqueóloga y conductora de la Zona Arqueológica de Caral y al doctor Uriel García Cáceres, distinguido médico, investigador e historiador. Todos recibirán este reconocimiento del Estado a sus trayectorias personales y profesionales y por su contribución a las ciencias y humanidades. En estos momentos se hace la lectura de algunas de las resoluciones supremas que conceden las condecoraciones. Hay que recordar que la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos es una distinción honorífica otorgada por el Estado peruano a ciudadanos peruanos y extranjeros en reconocimiento especial por servicios distinguidos debidamente calificados, prestados a la Nación o por méritos sobresalientes. Esta condecoración es la segunda en importancia después de la Orden del Sol. Escuchemos. Y con el voto aprobatorio del Consejo de la Orden, se resuelve. Artículo único. Otorgar la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz al señor Uriel García Cáceres. Regístrese, comuníquese y extiéndase el diploma correspondiente. Firman Francisco Rafael Sagasti, Hochhausler, Presidente de la República. Elizabeth Astete Rodríguez, Ministra de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema 004-2021. Lima, 13 de enero de 2021. Vista la propuesta de la Canciller de la Orden. Reconociendo la sobresaliente trayectoria académica y profesional de la señora Ruth Marta Shadi Solís y sus importantes aportes al campo de la arqueología peruana y a la mejor comprensión del pasado de nuestro país. Destacando su labor de investigación, puesta en valor conservación y protección de la ciudad sagrada de Caral, supe, así como su desempeño como principal gestora de la declaración de dicha ciudad sagrada como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2009. Considerando su destacada labor como catedrática e investigadora en la formación de nuevas generaciones de arqueólogos peruanos, así como su valioso trabajo como funcionaria a cargo de la zona arqueológica de Caral en favor de la recuperación, estudio y preservación del legado arqueológico del Perú. De conformidad con el artículo 118, inciso 22 de la Constitución Política del Estado y con el voto aprobatorio del Consejo de la Orden, se resuelve. Artículo único. Otorgar la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz a la señora Ruth Marta Shadi Solís. Regístrese, comuníquese y extiéndase el diploma correspondiente. Firman Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, Presidente de la República, Elizabeth Astete Rodríguez, Ministra de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema 005-2021, Lima 13 de enero de 2021. Vista la propuesta de la Canciller de la Orden, reconociendo la sobresaliente trayectoria profesional del señor Tomás Unger Goldstein en el campo del periodismo científico como uno de los mayores divulgadores de la ciencia en el Perú. Destacando que su trabajo en favor de la difusión de la ciencia y la tecnología, al reconocer la importancia de dar a conocer los avances científicos para fomentar el desarrollo del país, se ha constituido en un referente que promueve la investigación, la disciplina, la perseverancia, entre otros valores para nuestra sociedad. Considerando su destacada labor como comunicador científico, tanto en prensa como en otras plataformas, transmitiendo conocimiento que ha alcanzado a un amplio y variado público de niños, jóvenes, adultos y mayores, que además ha motivado la atención de autoridades y a través de ellas la implementación de políticas públicas de promoción de la ciencia y tecnología en nuestro país. De conformidad con el artículo 118, inciso 22 de la Constitución Política del Estado y con el voto aprobatorio del Consejo de la Orden, se resuelve artículo único, otorgar la condecoración de la Orden al mérito por servicios distinguidos en el grado de Gran Cruz al señor Tomás Unger Goldstein. Gracias. Regístrese, comuníquese y extiéndase el diploma correspondiente. Firman Francisco Rafael Sagasti-Hochhausler, Presidente de la República, Elizabeth Astete Rodríguez, Ministra de Relaciones Exteriores. Palabras del señor Presidente de la República, Francisco Rafael Sagasti-Hochhausler. Palabras del señor Presidente de la República, de las relaciones exteriores, embajadora Elizabeth Astete. Tiene la palabra entonces el jefe de Estado. Señora Ruth Marta Sheidy Solís, señor Tomás Unger Goldstein, señor Uriel García Cáceres, señora Ministra de Relaciones Exteriores, embajadora Elizabeth Astete, señor Ministro de Cultura, Alejandro Neira, señora Presidente del Consejo de Ministros, doña Violeta Bermúdez, señoras, señores, amigos todos. Hace poco más de dos meses, quizá poco menos de dos meses, en realidad falta un día, creo yo, para cumplir dos meses en este cargo del gobierno de transición y emergencia y recibimos el encargo de enlumbar nuestro país durante unos pocos meses para poder enfrentar la pandemia y dejar nuestra casa en orden al próximo gobierno. Uno de los temas centrales en este breve periodo es la promoción y el reconocimiento de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y debo decirles con total y absoluta satisfacción que en estos dos meses que llevo en el gobierno, quizá este es el momento más grato. Y más grato porque me permite extender el reconocimiento a personas como ustedes que a lo largo de muchísimos años, más de los que probablemente quieran acordarse, han estado ustedes avanzando, promoviendo, enseñando y trabajando por el país. Desde el primer día en el gobierno tratamos de sumar esfuerzos de la comunidad científica y tecnológica, de la sociedad en general, de los trabajadores, de los empresarios, de los funcionarios públicos, de tal forma que luego de periodos bastante complejos, de inestabilidad y en medio de los problemas que nos presentan la pandemia, la crisis económica y la crisis social que estamos viviendo, no sólo en el Perú, sino en todo el mundo, nos demos tiempo para reafirmar en nuestro país la importancia del conocimiento, la importancia de la democracia y la importancia del servicio al país, la importancia de la vocación de servicio. Yo creo que en situaciones como esta, reconocer a tres personas como ustedes es lo menos que podemos hacer para demostrar que hay peruanos y peruanas que dan el ejemplo de lo que es esta vocación de servicio, lo que dan el ejemplo de lo que debe hacerse por nuestro país. Al condejorar esta tarde a Roushadi, al ingeniero Tomás Unger y al doctor Uriel García, estamos reconociendo de manera simbólica, pero muy significativa, la trayectoria de tres peruanos muy destacados, que por mérito propio han inscrito sus nombres y su legado entre las páginas más gratas y ejemplares de la historia reciente de nuestro país. Ya han logrado un espacio privilegiado entre las personalidades más importantes de nuestra patria. Una vida dedicada a la historia y a la arqueología, a la ciencia y a la tecnología, a la medicina y la investigación y la promoción de la salud pública, pero sobre todo el profundo amor que de ustedes por el Perú y por su gente constituyen el mejor legado que pueden dejar a todos los peruanos y peruanas como ejemplo de lo que debe ser su vida profesional. Roushadi no solamente descubrió Caral, la puso en valor, nos ayudó a apreciar la historia y los tantos años que tiene nuestro país como centro de civilización, sino además es un ejemplo de coraje al recibir amenazas como las ha recibido usted, doctora, precisamente por querer cuidar nuestro patrimonio y estamos haciendo lo posible para asegurarnos de que no corra peligro ni su salud, ni su vida por los efectos de estas amenazas que va recibiendo usted. Doctor Tomás Unger, bueno, usted viene en la vieja tradición de Don Raxo, de mi querido amigo y maestro Paco Miroquesada, de el comercio de donde usted está escribiendo desde 1981 y donde todos esperamos su página de los días jueves para enterarnos de los avances en la ciencia para reforzar nuestro conocimiento. Eso es una cosa extremadamente importante y la difusión que usted hace es un ejemplo para muchísimos jóvenes que tienen interés en hacer que se conozcan los avances de la ciencia y lo que implican para mejorar la condición humana. Querido amigo, Don Muriel García, como le decía antes, yo sé que aquí le encantaría haber estado a nuestro querido amigo Enrique Sileri viendo el reconocimiento que a usted se le hace por el cariño y el aprecio que le tenía a él como le tenemos todos los peruanos. Usted a lo largo de los años ha enseñado patología médica, nos ha enseñado no solamente los fundamentos científicos para entender cómo se difunden estas enfermedades, sino también ha sido artífice en momentos críticos de nuestra historia como la fue la época de la epidemia del cólera desde un puesto público a poner el hombro y dar el ejemplo de cómo es que debe comportarse un funcionario público. Ojalá podamos en el país en momentos tan críticos como el que vivimos ahora seguir el ejemplo que usted nos dio hace unos cuantos años. Por eso les digo, además, perdón, no quería olvidar que hace dos años tuve el privilegio de asistir a la presentación de su último libro a los noventa y seis años, el libro sobre Daniel Alcides Carrión que he leído con muchísimo interés. Por todas estas razones, otorgar y reconocer con la Orden del Sol a estas tres personalidades, como dije anteriormente, es una de las tareas más gratas, quizá la más grata que he tenido durante estos cortos meses. Por favor, sigan dándonos el ejemplo, yo invito a la juventud, invito a la mayoría de personas que tengan un mínimo interés sobre ciencia, tecnología, innovación, que exploren nuestro pasado para ver la enorme riqueza que nos ha demostrado Ruth, que tiene y que nos sirve de ejemplo, que difundan los conocimientos como lo hace don Tomás y que dediquen su vida a servir al país como lo ha hecho don Uriel. Son ustedes un ejemplo y es realmente un honor y realmente una profunda satisfacción poder entregarles este reconocimiento en nombre de nuestra patria. Muchas gracias, señores. Así como el jefe de Estado hizo mención a una de las prioridades que ha tenido su gobierno, ha señalado que no ha sido un año fácil desde que inició este 2021 en estos dos meses de gobierno en medio de esta pandemia, pese a ello siempre han priorizado el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Además, ha invitado a los jóvenes a priorizar estudios en ello para de alguna forma reforzar los avances de estos dos pilares en los que está enfocado la gestión del mandatario. Hace entonces la imposición de la condecoración a Ruth Shadi, arqueóloga y conductora de la zona arqueológica de Caral. Es la descubridora, por supuesto, que puso en valor a la civilización de Caral y actualmente se desempeña como directora de la zona arqueológica de Caral, unidad ejecutora 003 del Ministerio de Cultura y como directora de la Escuela Académico Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se procede entonces también a condecorar con la orden al mérito por servicios distinguidos en el grado de Gran Cruz a el ingeniero Tomás Unger Goldstein, ingeniero con estudios en la Universidad de Portland, es fundador y director de la revista especializada Automat y columnista de la ciencia del diario El Comercio desde 1981. autor de varios libros referidos al automóvil y a la ciencia y ha ganado también diversos premios internacionales por su labor periodística científica. se hace la invitación a la parte central del salón dorado de Palacio de Gobierno al señor Uriel García médico investigador e historiador por parte del presidente de la república Francisco Sagasti recibe recibe esta condecoración en el grado de Gran Cruz Uriel García jefe de servicio de anatomía patología del hospital arzobispo Loaiza presidente del seguro social y presidente del comité de trasplantes de órganos y tecido fundador además y profesor de la cátedra Pedro de la Universidad Peruana Cayotano Heredia también es académico de número de la Academia Nacional de Medicina entonces es Uriel García el médico investigador e historiador quien hablará en representación de los condecorados se le cede la palabra entonces a uno a una de las personalidades invitadas esta tarde aquí en Palacio de Gobierno señora presidenta del consejo de ministros debo comenzar citando un antiguo adagio honrado señor presidente honrado y usted esta tarde al escoger a tres ciudadanos para enaltecer sus sus méritos ha elevado el nivel de reconocimiento social que su gobierno tiene debo hablar a nombre de los tres homenajeados tringo la la el encargo de exaltar la labor de Ruth Chávez la arqueóloga que ha puesto en valor la antigua ciudad de Caral demostrando que en América hace casi cinco mil años la ya hubo una civilización y una cultura y una una población con ciudades con organizada como nunca en ningún otro sitio de América ha ocurrido ella ha luchado inclusive contra la indiferencia del propio gobierno para que Caral no sea invadida y no sea destruida por este indiscretos e inmorales traficantes de terrenos por eso es que ella merece con todo señor presidente con todo derecho a la condecoración que ahora hemos recibido en cuanto se refiere a Tomás Unger antiguo amigo que él es un divulgador de la ciencia un verdadero chasqui de la antigüedad que recorriendo todos los sitios del Perú y los medios de comunicación divulga los avances de la ciencia para hacer posible el entendimiento de la mayoría de los peruanos peruanos tiene indudablemente una una cultura superior y sobre todo la magia de poder transmitir y hacer accesible el explicar el significado de los avances científicos para la mayoría de los peruanos esto realmente es un mérito que que hace que la condecoración que ahora lleva es muy justa y enaltecedora en cuanto a mi persona se refiere yo a través del microscopio y a través de mi especialidad la anatomía patológica que escruta la morfología de las enfermedades uno llevando la herencia de José Uriel García mi padre en su nuevo indio ha correlacionado la enfermedad con la estructura social y podemos decir que por ejemplo la pobreza es una enfermedad es una enfermedad que produce inmunodepresión como si fuera el sida la pobreza hace que la tuberculosis sea todavía hasta ahora uno de los de que el Perú sea uno de los países que la región todavía prevalece de manera injusta la tuberculosis no se cura con pastillas la tuberculosis se cura con justicia social y eso está demostrado históricamente cuando en el a finales y a principios del siglo el en Europa con estudios perfectamente demostrables hicieron que la tuberculosis era generalizada pero a medida que hubo una industrialización y una conciencia de distribuir el ingreso para las clases más reprimidas la tuberculosis antes del descubrimiento de los antibióticos contra esta enfermedad disminuyó notablemente de tal manera que en el Perú la tuberculosis no se va a curar con pastillas se va a curar con justicia social para los más deprimidos en cuanto se refiere a mi persona como he dicho lo único que que he podido hacer es correlacionar la patología con la pobreza y repetir y decir la pobreza es una enfermedad he dicho señor presidente muchas gracias por esta condecoración que los tres hemos recibido muy amables señor presidente ahí estaba el doctor Uriel García quien hace una importante mención sobre enfermedades que en algún momento de la historia fueron fatales fueron mortales justo ahora en este momento en que el mundo se encuentra tras la búsqueda de una cura para la COVID diecinueve escuriel García también quien desempeñó el cargo de ministro de salud entre los años mil novecientos ochenta y mil novecientos ochenta y dos ha realizado su intervención en el salón dorado de palacio de gobierno donde han acudido familiares como invitados y también además de la ministra de relaciones exteriores elizabeth astete se encuentra presente el ministro de cultura alejandro neira se procede entonces a la fotografía oficial y así es como cerramos esta actividad del presidente de la república en palacio de gobierno nos dejamos en sintonía de la programación de tv perú y de tv perú noticias permiso